Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando como pa' la lamita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como de la amitaria nos fuimos más pa' lento Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Me acuerdo que no se olvidaba, no se olvidaba de esta vida Me acuerdo que no se olvidaba, no se olvidaba de esta vida Me acuerdo que no se olvidaba, no se olvidaba de esta vida Me acuerdo que no se olvidaba, no se olvidaba de esta vida Se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía